Bienvenidos una vez más a su canal Karen Mexicana en Turquía Y bueno pues el día de hoy les doy la bienvenida a todos a todos los nuevos suscriptores Muchísimas gracias ya que esta gran familia Karen Mexicana en Turquía crece día a día Y estoy súper súper contenta Chakmutluyum Y bueno pues el día de hoy vamos a hablar de este galán Burak Oshibit y su esposa Y bueno también les voy a compartir las últimas noticias que acaban de salir sobre esta parejita Y bueno pues antes que nada si no se han suscrito suscríbanse y denle a la campanita Y no olviden compartir los vídeos y dejar sus comentarios que son muy muy importantes Y bueno pues antes ¡Suscríbete al canal! Leó una nota la cual fíjense que hay mucha controversia Twitter y un mensaje en Instagram que dejó una modelo que se llama Didem Soydan Entonces esta modelo o actriz pues criticó sobre la situación o la maternidad Y pues hubo muchas críticas y entre eso bueno ella llamó como enfermedad mental El estar embarazada y dijo que no como que no está como loca como para tener un hijo Y bueno estos lo toman muy a pecho estos pues digamos comentarios Y bueno ha sido criticada y entrevistaron a Burak Oshibit en un restaurante Ahí lo cacharon y pues le empezaron a preguntar sobre estos comentarios que él pensaba Y pues él dijo que pues realmente pues no le importaba quién dijo quién es Y qué dijo y qué, cómo Y pues él dijo que no sabía del tema y que pues la verdad no le interesaba esta situación Y pues así se salió y ya no habló más sobre estos comentarios Entonces la prensa es así, ¿no? Se acerca para hablar sobre otro que piensa sobre esta actriz Y bueno en este caso pues ustedes saben su esposa de este galán de galanes Pues está embarazada y pues ellos sintieron que podrían sacar una nota sobre esta situación Lo cual pues no sucedió Pero bueno vamos a entrar en materia Vamos a conocer a Fahiriye Evgen La mujer que tiene enamorada al galán Murak Oshibit Kemal Enkaraksevda Y la mujer que tiene enamorada al galán de galán de galán de galán de galán a pocos días para que Burak Oshibit se convierta en padre de su primer hijo vamos a hablar un poquito de Fahiri Evgen la mujer que trae colgado de una ala a este galán comparte su vida desde el 2013 actriz, modelo, historiadora y una de las mujeres más bellas del mundo según una encuesta de Wusnet realizada en el 2017 esa es la carta de presentación de Evgen la mujer de Burak Oshibit convertida en una de las mujeres más conocidas de Turquía tiene 8 millones de seguidores en Instagram con los que lleva semanas compartiendo la dulce espera de su primer hijo y es que Feri Evgen y Burak le quedan apenas unos días para convertirse en padres de su primer hijo aunque han dado las fechas que van a ser por principios de abril pues vamos a esperar desde que hicieron público el embarazo de Feri Evgen tanto la actriz como su marido han sido de los más discretos solo ahora cuando están a punto de darle la bienvenida al pequeño la actriz ha mostrado su estómago y ha compartido algunos de los detalles sobre la próxima llegada del bebé a través de su Instagram han contado a sus seguidores cómo están viviendo estas últimas etapas del embarazo y gracias a sus Instagram Stories hemos descubierto que el pequeño se llamará Karan cuando Karan llega a sus vidas seguramente compartará divertidos momentos con el gato que tienen que se llama Chico la mascota de la familia ocupa un lugar privilegiado en el Instagram de la actriz que ha compartido en redes sociales numerosas veces al cual le llama su Rey León ella es amante de la naturaleza repasando el detalle de su Instagram se ha descubierto que le encanta hacer escapadas al campo para respirar aire puro y huir del bullicio de la gran ciudad paisajes verdes, casas en las montañas y mucho bosque son lo que las fotografías en Instagram enseña esta actriz también ella es viajera pero no todo va a ser tranquilas y escapadas campestres también le encanta viajar su último viaje fue con su marido a Sudáfrica la pareja estuvo allí pasando la primavera y la actriz quiso compartir con sus fans algunas fotografías espectaculares de que sin duda fue un viaje de ensueño también ha visitado Cuba, Florencia, Roma, Copenhague son algunos destinos que la actriz ha visitado en los últimos años y que ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales pero además de estos grandes viajes la actriz disfruta también de muchas escapadas a la nieve o a la playa al margen de su carrera en el mundo de la interpretación y la publicidad esta actriz nunca abandonó sus estudios en el 2014 se hizo licenciada en historia además habla con fluidez alemán, inglés y español es una actriz que reclama por importantes marcas aunque está centrada en su carrera como actriz también tiene un currículum de 7 películas y otras tantas series de televisión sus más de 8 millones de seguidores en Instagram la han convertido en un excelente reclamo publicitario por lo que las marcas conocidas a nivel mundial la han convertido en su imagen en Turquía y bueno pues espero que les haya gustado esta nota y conocer un poquito más de el amor de Burak Oshibit y Fahiriye Evjen y bueno pues los dejo espero que les haya gustado dejen sus comentarios denle like compartan si les gustó y suscríbanse les mando un beso un abrazo y bueno vamos a estar muy atentos al nacimiento de su primogénito de nuestro gran Burak Oshibit y deseándole lo mejor muchísima salud para el nuevo miembro de la familia que está programado para principios de abril así que vamos a estar muy atentos y pues les mando un abrazo les mando un beso muchísimas gracias por estar aquí recuerden seguirme en mis redes sociales Instagram Mexicana en Turquía Twitter Mexicana en Turquía Facebook Karen Mexicana en Turquía y suscríbanse denle a la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos y mis videos en vivo les mando un beso un abrazo y nos estamos viendo muy pronto a la próxima gore chudus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!